Muy bien, y esta tarde le damos la bienvenida a Homero Aguirre Enríquez, él es vocero nacional de Antorcha Campesina. Homero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con el auditorio. Pues, Homero, ¿tienen ustedes problemas en el estado de Hidalgo que las autoridades y la administración no les hace caso? Así es, se trata del típico asunto de un gobierno que hace ofrecimientos, promesas, compromisos cuando anda pidiendo el voto y posteriormente se olvida de ellos cuando ya tiene el poder. No es un fenómeno nuevo. Todo el mundo lo conocemos, todo el mundo lo padecemos en alguna medida y eso es esencialmente lo que está ocurriendo en Hidalgo. Nosotros le reclamamos al gobernador el cumplimiento de compromisos y de ofrecimientos que hizo con los hidalguenses porque nosotros no le estamos pidiendo absolutamente nada para los dirigentes o para la organización como tal en su estructura central. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Primero, ignorar un plantón que ya lleva más de 40 días y en los últimos días desatar un operativo para bajar de sus instalaciones a los dos o tres espectaculares que han logrado colocar mis compañeros denunciando esta actitud. En pocas palabras, eso es lo que está ocurriendo. Cero soluciones, un discurso lleno de promesas cuando era candidato y ahora una actitud hostil que si no se denuncia, que si no se detiene, va a degenerar probablemente en agresiones a la gente. Por eso estamos preocupados y agradecidos con medios para dar a conocer esta situación. Ahora, la información que ustedes me hicieron llegar, hablan de una agresiva operación gubernamental para callar las protestas. ¿De qué manera ustedes han protestado y de qué manera el gobierno los ha querido callar? Bueno, nosotros hemos estado publicando algunos espectaculares porque no hay otra forma ya de hacerse oír ahí. Esos espectaculares duran 24 horas y son robados los mensajes que están ahí, las lonas con los mensajes son robados por la noche. Y por otro lado hay un acoso permanente hacia la gente de las empresas que se atreven a rentarnos un espectacular. O sea, no solamente no cumplen, sino que son delicados con su imagen. Yo aclaro que no se trata de groserías ni de injurias, sino de simplemente un reclamo ciudadano de que el gobernador cumpla lo que ofreció. Eso es lo que dicen o intentan decir los espectaculares, simplemente no se deja. Están utilizando ya a la policía en este tipo de labores depresivas. Estamos platicando con Homero Aguirre Enríquez. Él es vocero nacional de Antorcha Campesina, quienes alistan también una campaña nacional para denunciar al gobernador hidalguense. ¿En qué va a consistir esta campaña? Nuestra campaña va a ser esencialmente de denuncia mediática en una primera etapa. Vamos a colocar donde nos permitan las autoridades y donde no llegue el brazo del gobernador de Hidalgo. Vamos a colocar algunos anuncios diciendo que no cumple, que ofreció, que prometió a los hidalguenses, que no cumple. Vamos a hacer difusiones en las casetas de peaje del país y en las casetas internacionales. A eso se va a reducir, digamos, en la primera etapa. Si así no funciona, tendremos que... ...pañar de movilización. Yo espero. Muy bien, parece que tenemos ahí problemas de comunicación, ¿no? Si nos escuchas, Homero. Sí, bueno, bueno, sí, pasé por un puente. Adelante, por favor. Sí, decía que la campaña consiste esencialmente en denunciar en otros estados, en la frontera con Hidalgo, donde podamos colocar algunos espectaculares, lo que está ocurriendo ahí. Lo mismo haremos en las garitas internacionales y en algunas casetas de peaje del país. Vamos a solidarizarnos con nuestros compañeros, dando a conocer el problema. Y si eso no funciona, si no se mueve la parte del gobierno, vamos a realizar manifestaciones muy grandes en la capital de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Muy bien, nos queda un minuto. ¿Ustedes han buscado al agente del gobierno? Sí, nosotros fuimos, yo formé parte de esa comisión, antes de plantarse, antes de manifestarnos, fuimos a buscar al gobernador de Hidalgo, a su oficina, hablamos con su secretario particular, le expusimos las razones que nos llevaban ahí, y por lo tanto no nos pueden acusar de que estemos generando un conflicto por alguna otra razón, como luego suelen hacer los políticos. Lo que buscamos ahí está claro, es un pliego petitorio, varios de ellos, varios de los puntos son compromisos firmados por el propio gobernador cuando era secretario de gobierno. Así que no hay nada del otro mundo en ese pliego petitorio, no hay cartas escondidas, simple y sencillamente es un gobernante que ahora se niega a cumplir su palabra. Nosotros le hacemos un nuevo llamado, ahora públicamente al gobernador, para que honre su palabra, para que cumpla lo que ofreció a los hidalguenos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Homero Aguirre Enríquez, por haber platicado con nosotros. Al contrario Arturo, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, es Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de Antorcha Campesina, y esta denuncia que nos hace del gobierno de Hidalgo.